Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra ¡A pourrecer! Y luego en el espejo Te quiero conocer Saber que cara tengo Y desde el color la piel Te miro en el espejo Te quiero descubrir Con la tonta con la fecha, me llevo en mi nariz Vivo en este juego, me quiero como un sol Por tantito y blanco, por el trigo y panzón Aquí soy yo, aquí soy yo Mucho gusto en conocerme, encantado de que soy Porque así soy yo, aquí soy yo Mucho gusto en conocerme, encantado de que soy Tal vez podría tener la mirada más cordial En el arco, por el trigo y panzón, pero vivo en el final Pero así soy yo, aquí soy yo Mucho gusto en conocerme, encantado de que soy Porque así soy yo, aquí soy yo Mucho gusto en conocerme, encantado de que soy Nooo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!